¡Suscríbete al canal! Tal es el caso de Joana Lopera, medellinense, quien forja un carácter de grandes con los chicos. Es duro al principio, pero ya después que uno va cogiendo y obviamente va formando uno un carácter porque realmente ser árbitro no es tan fácil, pero también te da un carácter y te enseña muchas cosas positivas. ¡Suscríbete al canal! Una prueba exigente, pues frenar jugadas de los pequeños expone un lado sentimental. No, la verdad uno ya maneja mucho eso, uno sabe que siempre va a haber alguien que pierde, alguien que gana y no va a haber el niño que llore y a uno le toca manejar, aprender a vivir con eso porque no me puedo poner a llorar con ellos. Pero los supera todo para seguir su propio sueño. Mi sueño es estar en femenino profesional y eso es para lo que vamos y estamos luchando. El torneo que reúne a 42 equipos del departamento tendrá competencia este fin de semana con el Sonal de Urabá y se podrá disfrutar en la pantalla de Teleantioquia este sábado desde las 10 de la mañana.